El abrazo que quema el cielo El beso en los labios se elevará La sangre fría de la luna El sol con el fuego les cumplirá Las hojas que mueren sobre la tierra El beso que sobra la llevará Y el amor que del alma brota El corazón lo recogerá Y el amor que del alma brota Y el amor que del alma brota Y sacará a la alma que lo dejó Y beberá al tiempo que se rompió Y el amor que del alma brota 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 Y la luz del cielo los brota Y el amor que del alma brota Y el amor que del alma brota Dejar a besar en el temor A respirar profundo Para mostrarme todas esas cosas por mí Voy a consumir el tronco A ir al arco adentro Para escuchar el tronco Voy a caminar contigo Por este largo destino Que me va a reflexionar Voy a encontrar un extraño lugar Donde tu alma y mi cuerpo se unirán Voy a encontrar un extraño lugar Donde tu alma y mi cuerpo se unirán Voy a respirar profundo Para mostrarme todas estas cosas por mí Voy a comprar mi ego Ya compartir el cielo De mi poder existir Voy a disfrutar contigo Para ser fiel y testigo Y celebrar la razón Voy a encontrar un extraño lugar Donde tu alma y mi cuerpo se unirán Voy a encontrar un extraño lugar Donde tu alma y mi cuerpo se unirán Voy a encontrar un extraño lugar Con aquel que yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias... Dibujaré tal vez alguna vez Te podré decir me siento bien Me siento bien Ayúdame a vertir sobre tu sangre Cosas que han pasado sobre mí Ayúdame a sacar líneas ocultas Que me hacen vibrar detrás de ti Detrás de ti Ayúdame como hechizarte Como deslumbrar de la noche entera Ayúdame otra vez a despizarme Voy a enamorarte cuando quiera Ayúdame a ver 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 Música Ayúdame a poner los pies sobre la tierra Enséñame a escribir tu test Ayúdame a sacar líneas ocultas Que me hacen vibrar detrás de ti Detrás de ti Música Ayúdame como hechizarte Música 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 Buscamos la mortalidad en las estrellas De arriba debemos llorar en las pantallas Y buscamos la mortalidad en las estrellas Cambiando el momento tú y yo no tengo nada que decir Música Saludaremos de eso de magia y competir Música 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 Y quita, quítame esa cara, ya no tienes más, no, ya no tienes más Y grita de la libertad que yo te escucho Llévame, llévame de nuevo a rescatar la paz Que creo que sí volverá, que sí volverá Él no se va a dar todo el malo Con la corada oculta en su interior Dando cartas de complicidad Espera nunca vaya a ganar ¡Gracias! 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 Es posible recordar un momento así, que un segundo se haga eterno, que oir a un amigo decir, no tiene importancia. Simular que no estoy solo, que vivo con fe de sentir, y ver a mis ojos decir, no tiene importancia. ¿Por qué podrán pasar mil años, un segundo sin pensar? Llegar a casa, pregirme el deseo de llegar. ¿Por qué podré sentir mil cosas sin corazón por el final? ¡Gracias! 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 Tu cara y canción como en agua ¿Y qué será? El culo caliente y el arco en frío Estando dormido y despertar contigo Oxígeno y agua, globo en su cara Asfixió el dolor y revivo de amor Oh, oh, oh Ah, ah, ah Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias! Es tu cara, mi canción No termo en agua, di que será de ti Y es tu cara, mi canción Hay un sinfín de miedo siempre en mi ansiedad Sombras que me persiguen como la luna al sol Y una silueta en mi habitación Llena mi rostro de luz Mientras mi vida se vuelve ya Un laberinto sin solución No, 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 no puede ser Este mundo me va a enloquecer No, 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 no puede ser Haré tu risa desaparecer Tu risa fingida me espera siempre en el portal Mientras las ruinas veo constante el sol caer Y tu silueta en mi habitación Llena mi mente de horror Mientras mis ojos lo saben ya Ve que por manos llorar No, 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 no puede ser Este mundo me va a enloquecer No, 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 no puede ser Haré tu risa desaparecer ¡Suscríbete al canal! No, 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 no puede ser, este mundo me va a enloquecer No, 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 no puede ser, a la choriza desaparecer No, 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 no puede ser, este mundo me va a enloquecer No, 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 no puede ser, a la choriza desaparecer He vuelto a abrir los ojos y no sé dónde estoy Todo está distinto, de forma y con Soy un sin destinar, de ser desconocido ¿A dónde se han metido? ¿Por qué se han escondido? He vuelto a abrir los ojos y no te puedo hallar Imágenes confusas me hicieron platicar Fui mejor, no pude dar con ello Todo está distinto, de forma y con el camino Imágenes de Cristo No, 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 no ¡Dios processor! Y cuando las veo Me siento triste Tengo ganas de llorar Y ando en las noches creo Que ya todo terminó Deseo escuchar la voz De aquellas almas que me observan Busco sentido a todas En este mundo de Cristo Busco sentido a todos En este mundo de Cristo Busco sentido a todos En este mundo de Cristo Busco sentido a todos En este mundo de Cristo Busco sentido a todos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Circulas como sangre en mis venas Te vistas con mi carne y en mis ojos te reflejas Dentro de mí un alma en mis manos Amar Cerrado con un lazo con un lazo Arrancando ideas Salidas 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 de mis oídas Traspando con mi piel No, 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 no Te vistas con mi piel Y en mis oídas De los colores Te vistas con mi piel 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 Pues esa ternura que lleva en sus ojos Parece que va a volver Te vistas con mi piel Sobre el camino que lleva en el tiempo Doblega mi paz Y tú Manejas mis sueños sensibles Simples complejos Que no son igual que tú No estoy muriendo En el intento En el intento De amarrarte Y no estás dentro Quisiera no tenerte En este momento Que no puedo respirar Que no puedo respirar Déjame verme en tu reflejo Déjame verme en tu reflejo Déjame ser ella Me estoy muriendo Me estoy muriendo En el intento De amarrarte De amarrarte Y no estás dentro De amarrarte Y no estás dentro Estar Estar Esperándote Estar Estar Adentro Estar 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 Profundo y cabela Deje su tela con admirable baño Una malévola y tirana ¡Araña! Hoy con sus ocho patas Andaban con las plantas Donde una inútil Las javijantas se mecian Su plaza y de inocencia Sin hacer nada de conciencia No sabe el arán O Dios toda su saña O Dios todopoderoso Que animal tan asqueroso El otro día vio bien exquisitos Una bola de mosquitos Les lanzó de motivado La dejaron golpeada Ahora ya ni el gusano más famoso Ya lo ven tan delicioso Ciento días han pasado Sin probar ningún bocado No la envidió de su suerte Porque ya se le atorció la muerte Es todopoderoso Es todopoderoso Que animal No cuidan las verdades del vivir De cenizas al agua Al no existir De rostizas a las que me hacen cumplir De baúlizas al perfecho de Martín Al mentir 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 Se pudo y no volte más a mí Y hay que estar concedados por ahí No por aquí, no por aquí No por aquí, no por aquí No A tu soledad estoy A tu soledad les tengo A caminar conmigo No basta mi pensamiento Simplemente no voy a decir Te voy jurando para no morir por ti Por mí Por mí Por mí